Presidente, vamos a preguntarle sobre el tema de la CELAC y la contribución a la defensa de la institucionalidad y la democracia. ¿Es la CELAC un blindaje frente a la injerencia? El otro tema que quisiera saber también es que usted ha mencionado algunas de las situaciones que ha sorteado la revolución en estos 13 años. El tema del ejemplo de Nicaragua, incluso los cuestionamientos a las elecciones parlamentarias, ¿hace suponer hechos parecidos para las elecciones presidenciales acá en Venezuela? Se confirma otro tema que el avión espía de Estados Unidos, derivado por Irán, era de la CIA. Su análisis frente a esto y cómo hacer un llamado de paz en un mundo donde suenan con fuerza las sirenas de la guerra. ¿Qué recuerda usted hace 13 años en que es igual el presidente Chávez en aquel entonces y ahora el presidente Chávez del 2011? Y por último, presidente, el primer viceministro de Israel, Mohed Yaloum, dijo que Irán está creando con la convivencia de Venezuela una infraestructura terrorista en América Latina para atentar contra Estados Unidos, Israel y sus aliados. Su posición frente a eso. Bien, Madeleine, cinco en una. Mira, Bolívar, Bolívar en su convocatoria al Congreso de Panamá, que no la tengo por aquí, decía, hablaba del escudo, crear un cuerpo político que se conforme o que sea como el escudo. Él hablaba del escudo ante las amenazas de Europa, es decir, la Santa Alianza, los imperios europeos, y el imperio naciente, que como tú sabes y aquí todos sabemos, Bolívar lo previó, el imperio yanqui, pues. Y el imperio yanqui vio a Bolívar como una amenaza para sus intereses, y así está escrito en distintos documentos del Departamento de Estado, de los embajadores y enviados especiales de Estados Unidos en América Latina que merodeaban ya por estas tierras. Bueno, hay uno llamado Tudor, o Tudor, que escribe en 1827, dice, al Departamento de Estado, dice, qué bueno que fracasaron ya los planes de Bolívar, porque si hubieran triunfado ahí tendríamos nosotros una amenaza a nuestros intereses. Ellos hicieron todo lo posible a través de la intriga. Nadie sabe, fíjate, cuando mandan a matar a Bolívar en Bogotá, qué mano estaba detrás de las manos de los puñales. Tengo una hipótesis, no tengo pruebas. Pero andaba merodeando por Bogotá un enviado especial de Washington. Lo mismo pasa con la muerte del Mariscal Sucre. De allá viene todo esto. Entonces la CELAC, sí, la CELAC debe ser un escudo protector contra la injerencia. Debe serlo. Que lo es todavía a estas alturas, difícilmente pudiera serlo. Pero, si están haciendo apenas, ¿verdad? Pero a través de los convenios, de la alianza, de la conformación, de la verdadera unidad, tiene que ser un escudo. Tiene que ser incluso una especie de cortafuego contra la locura imperial. Contra la locura imperial. Que no crea los imperios viejos de Europa. Y el imperio también viejo norteamericano, que van a venir a hacer en América Latina lo que hicieron durante mucho tiempo. ¿Ve? O lo que acaban de hacer en África, pues. En el norte de África. O ahora pretenden hacer en Siria. ¡Qué buena la actitud rusa! ¿Ve? Rusia incluso mandó unas naves de guerra al Mediterráneo frente a Siria. Y aclararon que no es para atacar a nadie. Tienen una base militar de los tiempos de la Unión Soviética. Dicen y explican los rusos que no es para atacar a nadie. Es solo para prevenir, pues. A la OTAN. Para decirle, eh, cuidado. Porque es una locura, de verdad. Aquí armaron el grito al cielo mucho cuando llegó Pedro el Grande. A las costas venezolanas. ¿Ustedes se acuerdan? Y los aviones estratégicos aquellos de largo alcance rusos que llegaron aquí. Porque tenemos una buena alianza también con Rusia, pues. Estratégica. Estratégica. Lo que hemos hecho nosotros con Rusia, con China, en estos dos casos, estas dos superpotencias. Lo que hemos hecho hasta ahora es apenas el... Lo que ha ocurrido es lo menos, lo más es lo que va a ocurrir. Esta comisión a Moscú es muy, muy... Uno de los temas es el banco ruso-venezolano. El banco ruso-venezolano. El tema de defensa, por supuesto. El tema de defensa. El tema industrial, petrolero, energético, petroquímico. Bueno. Entonces debe ser un escudo, un blindaje, preguntabas tú, ¿no? Debemos conformar una zona de paz en América Latina y el Caribe. Aquí tiene que acabarse cualquier forma de injerencia de los imperios. Y la CELAC es el arma más poderosa, potencialmente más poderosa. Ya no se trata sólo del ALBA. Tú viviste muy de cerca el golpe en Honduras, lo sabemos. Y te reconocemos a ti y a Telesur. La gran tarea, valiente tarea. Oye, qué valeroso son... Tú eres una mujer muy valerosa, Madalena. Lo mismo los muchachos que estaban en... En Libia. Telesur. ¿Eh? Arriesgando la vida, pues. ¿Eh? Para informar la verdad de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, ya no se trata sólo del ALBA. No, se trata de la unidad. Es muy, muy significativo esta reunión de Caracas. Todos esos países que estuvieron presentes, representados por sus presidentes, desde México hasta Argentina. Y, bueno, yo invito a que se evalúen, además, las actitudes, los discursos de los presidentes del Caribe. El Caribe todo unido, en bloque. Incluso, fíjate que buena parte de los líderes del Caribe tomaron la palabra y, no, ya habló por nosotros, ¿cómo se llama? El primer ministro de... de Sanquitz. Denzil Douglas, que es el actual presidente de CARICOM. ¿Ve? El Caribe, Suramérica. Lástima que no pudo venir el compañero Llanta. Una situación allá que parece que continúa todavía, ¿no? Pero él ha estado al frente de, creo que declaró la emergencia, algo así, en Cajamarca. Pero que hayamos estado aquí, izquierda, derecha, regulares e irregulares, como yo estaba bromeando ahí, aprovechándome de una buena expresión de Dilma y de la presencia del viejo guerrillero Pepe, al lado del general Otto Pérez, nuevo presidente, presidente electo de Guatemala. En general, de la línea regular, pues. Y nosotros que somos, yo soy medio regular y medio irregular. Ahí estoy. Tú sabes que yo tenía un plan para irme para la guerrilla. Ana, ¿tú sabías eso? Casi me voy para la guerrilla. Eran estos tiempos, mira, fíjate, ya que tú me preguntabas un poco sobre el Chávez de ayer y el Chávez de hoy. Este es un diario mío de por allá de 1977. Yo estaba en una operación antiguerrillera. Y por aquí yo escribo cosas. Yo escondía estos papeles. Esta es una copia, claro. El otro era un cuaderno, yo anotaba cosas. Che Guevara, dígame. Yo hablo aquí del Che Guevara. 22 de octubre de 1977. Debo decir que es la primera vez que estoy en una operación de guerrillas. Por lo tanto, me he propuesto refrescar los conocimientos teóricos que tengo como licenciado en ciencias militares. Yo tenía 22 años aquí, 23. Acerca de este tipo tan peculiar de guerra, idealizada por Mao Zedong y Ernesto Che Guevara. Pero yo tenía por ahí una idea loca en estos días, en estos días, de irme para la guerrilla con un grupo de soldados. Menos mal que no lo hice. Pero qué bueno que aquí hemos convergido, pues, hombres y mujeres de distintas ideologías, de distintas procedencias. Líderes, ¿eh?, para conformar el cuerpo político que sea un escudo, palabra de Bolívar, un blindaje, decías tú. Debe conformarse en un blindaje. Y no sólo contra la injerencia militar, política, desestabilizadora, sino un blindaje contra las crisis económicas, por ejemplo. Ese es un tema que requiere muchísima atención hoy. ¿Cómo impedir que la crisis europea, la crisis norteamericana, se venga contra nosotros? Partiendo del reconocimiento de que ya no estamos en aquellos días cuando se cumplía un dicho que había por ahí, que cuando estornudaban allá en Norteamérica o en Europa, aquí nos daba pulmonía. No, ya la cosa como que es al revés. Y en lo positivo, ojalá que Europa, ojalá que Estados Unidos, sus líderes, vean un poco y estudien un poco lo que aquí en América Latina está ocurriendo. ¿Ve? Que estamos reduciendo la brecha, reduciendo la pobreza, reduciendo la marginalidad. Y las economías, como dijo Dilma muy bien, esta es la verdadera tesis del crecimiento. No puede haber un crecimiento económico sin una disminución de la pobreza, de un crecimiento, como decía Bolívar, de la felicidad social. Bien, esa es la primera pregunta. Luego me preguntaste por el tema de Nicaragua, las elecciones, ¿verdad? Y la posibilidad de que siga habiendo la intención de algunos sectores nacionales de nuestros países, e internacionales, sobre todo Estados Unidos y sus aliados, de aprovechar las elecciones, las coyunturas electorales, para desestabilizarnos, ¿no? Aquí yo lo he denunciado, está presente ese factor. Y estaremos nosotros muy atentos a esa corriente. Esa corriente que de cuando en cuando saca las garras por allí. Ya yo lo decía, bueno, no, ya nosotros ganamos. Y si Chávez no reconoce nuestro triunfo, iremos a cobrar. Iremos a la calle. ¿Ve? Y ahora hay dirigentes de oposición reuniéndose con expresidentes, buscando apoyo en países vecinos y más allá. Casi todos los candidatos o precandidatos o todos han ido por Washington. Pregúntense ustedes de dónde está saliendo tanto dinero para estas llamadas pre-campañas. Dinero, dinero y más dinero. Buena parte de ese dinero viene de los Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, estamos ante la posibilidad, así lo decimos, de que factores internos busquen la vía de la violencia, ¿eh? Para tratar de desestabilizar el país, ante la fuerte evidencia de que viene en octubre, bueno, otro triunfo popular, otro triunfo revolucionario por la vía electoral. Pero bueno, yo siempre les he dicho que no se equivoquen, que ya no somos los de antes. Hemos madurado, estamos más alerta. Y que más bien, bueno, los sectores de oposición en Venezuela aprendan a jugar con transparencia los juegos políticos y acepten lo que llaman la real política. Si uno va a jugar en la política, tiene que aceptar una realidad, pues, ser leal con un país, con su país, si tú pretendes ser un líder político. No jugar con la mentira, ni con la conspiración. ¿Eh? Entonces, me parece, ahí están, ahí están los partidos de oposición, tienen gobernaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no se ponen a gobernar? A gobernar su... ahí es donde tienen las gobernaciones. Alcaldías tienen un número más o menos importante, gobernaciones también. Ahí está Miranda, Carabobo, Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Lara. Gobiernen. Gobiernen. Están en campaña casi todos por todo el país. Abandonaron sus funciones, o casi completamente las abandonaron, pues. En vez de estar atendiendo los problemas de sus gobernaciones, pues. Hay más de 10.000 candidatos inscritos para las elecciones estas que llaman primarias. Para alcaldes, no sé qué. Hay un bojote diputado que llegaron a la Asamblea Nacional y no han ido nunca. No fueron nunca, ni calentaron la silla, pues. Porque ya se lanzaron de candidato a otra cosa. ¿Qué cosa, no? Si fueron electos hace poquito como diputados, pónganse a trabajar por sus regiones. Critiquen al gobierno en lo que tengan que criticar. Pero trabajen y sean leales con el país y con sus seguidores. Con sus seguidores. Que creyeron o creen todavía en algunos de ellos, pues. ¿Ven? Bueno. Entonces yo les recomiendo que, bueno, que acepten la realidad política. Y que sigan haciendo su juego político. Leales con la Constitución y las leyes. Si no fuere así, peor para ellos va a ser. Peor para ellos va a ser desde todo punto de vista. Si es que se atreven a estar buscando desestabilizar el país. O como dijo un día uno de ellos, vamos a quemar esta ciudad. Vamos a quemar esta ciudad. Es la locura. Vamos a quemar esta ciudad. Un político. Vamos a quemar esta ciudad. Imagínate tú. Oye, está bueno el cafecito. ¿Qué pasó? Jefe, el aire acondicionado tiene fallas. Tú, 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 tú. La lluvia. Está lloviendo muy duro. Me tienen preocupado. Nos tienen preocupado las lluvias. Estamos desplegados por todo el país. Hay mucha lluvia. Estamos preocupados, en verdad. Bien. Preocupados y ocupados. Bien. Luego, el avión, el llamado, sí, los iraníes, derribaron un avión espía, ¿no? Está confirmado. Un avión yanqui. Fíjate que nosotros no caemos en provocaciones. Ni vamos a caer en provocaciones. Hace poco detectamos un submarino en aguas venezolanas. ¿Ve? ¿No? Creo que incluso iban unos periodistas del Canal 8 dentro del submarino, ¿no era? Porque eran unas maniobras que estamos haciendo maniobras, despliegue operativo. Ajá. Y hemos podido hundir a ese submarino. Está en... Ese es como que tú, en tu casa, a medianoche, tú vayas a buscar un poco de agua, vayas al baño, qué sé yo, y veas un intruso ahí, ¿verdad? Tú tienes derecho a la defensa propia. Está en tu casa un intruso. Y más aún si está en actitud violenta. Te quiere asaltar, te quiere robar. Un submarino. Salió pero velozmente hacia el norte. Yo no puedo decir que sea un submarino norteamericano. Pero estoy seguro que ruso no era. Hubiera respondido a nuestro llamado, porque bastantes llamados se le hizo. Chino, pues son los países que tienen submarinos que pueden andar a esa velocidad. Es decir, era un submarino atómico, por la velocidad. Se fue disparado hacia el norte. Me llamó de inmediato al comandante de la Armada. Lo mandaron a perseguir. Dejenlo que se vaya, déjenlo. ¿Ve? Porque iba ubicado. Más rápido que el submarino nuestro. Pero no más rápido que la fragata, ni más rápido que los aviones nuestros. Porque hemos podido pararlo. Y hundirlo. Pero no, nosotros no somos guerreristas. ¿Ve? Estamos seguros que era un submarino yanqui. Es más, yo tengo hasta el nombre del comandante de ese submarino. Y tengo hasta la foto de cuando salió de allá de un puerto yanqui hacia el Caribe. Y es ese submarino. Estoy seguro que las dimensiones, la velocidad, todo. Sé cómo se llama y todo. Pero no somos tan pendejos nosotros. No somos los pendejos de antes. Ahora, oye, es que hace un llamado. Tú dices, un llamado de paz. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Aprovechando la Navidad, otra vez, una vez más. Noche de paz. Noche de amor. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo de paz? ¿Por qué tiene Estados Unidos que pretender ser dueño del mundo si no lo va a hacer ya? Acéptenlo. ¿Por qué tienen que tener, bueno, no sé cuántas bases militares ya en el mundo? Y submarinos, y bombarderos, y armas invisibles. Y no es por qué, por qué. ¿Por qué no respetan al mundo? ¿Por qué no se dedican más bien a solucionar los problemas que tienen ahí, en su propio territorio, que son bastantes? ¿Por qué no se dedican más bien a solucionar los problemas morales? ¿Por qué no se dedican más a solucionar los problemas morales? Mira lo que decía Cristina, en su excelente discurso, como siempre. Ah, bueno, sí, los capos del narcotráfico, son casi todos colombianos y mexicanos. Y de Estados Unidos no hay ninguno. ¿Quién los protege? ¿Te das cuenta? Escobar Gaviria, y el otro, y los carteles de Medellín, y el otro de, ¿cómo se llama el de México? No sé cómo se llama. De Guanajuato, ¿no es? No sé. Sinaloa, pero en Estados Unidos no hay carteles. Ni hay mafiosos tampoco. ¿Ah? La de, sí. Sí, pero no existen. Nos echan para acá a nosotros eso. Y el consumo de droga en Estados Unidos es una cosa, pero, horrorosa, ¿vale? Hace poco yo, hace el año pasado, hicieron un estudio allá, una universidad. O sea, más del 90% de los billetes que circulan en Washington tienen trazas de cocaína. Marihuana, ellos producen marihuana allá en Estados Unidos, son los primeros productores del mundo. Y no la combaten. Y ahora tienen la marihuana super, ¿cómo es que la llaman? La super marihuana. ¿Te das cuenta cómo es el doble rasero? La inmoralidad que hay en ese país, en los que mandan en ese país. ¿Bien? Entonces, ojalá, se dediquen y se olviden de estar controlando al mundo, que no nos van a poder controlar. El genio se salió de la botella.